Mediante de un comunicado de prensa, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos ha comunicado hoy viernes que tanto TikTok como WeChat serán bloqueados en Estados Unidos a partir del domingo. La orden de Donald Trump no sería más que el desenlace de una batalla que ya lleva meses librándose. El Departamento de Comercio prohíbe todas las transacciones de TikTok y WeChat para protegerla, abro comillas, seguridad nacional de los Estados Unidos, cierro comillas, dicen en la nota de prensa. Supuestamente se trata de una respuesta hipócrita a la orden ejecutiva del pasado 6 de agosto para combatir la recopilación maliciosa de datos personales de ciudadanos estadounidenses por parte de China. Según dicho Departamento de Comercio, el Partido Comunista chino supuestamente ha demostrado medios y motivos suficientes para utilizar estas aplicaciones con el fin de amenazar la seguridad nacional, política exterior y economía de Estados Unidos. Las prohibiciones anunciadas hoy, combinadas, protegerán a los usuarios en los Estados Unidos al eliminar el acceso a estas aplicaciones y reducir significativamente su funcionalidad, añaden desde el Departamento de Comercio. Asimismo, también dicen, si bien las amenazas planteadas por TikTok y WeChat no son idénticas, son del mismo calibre. Cada una de ellas monitoriza y recopila gran cantidad de datos de los usuarios, incluida sus actividades en la red, datos de ubicación e historiales de búsqueda y navegación. Por tanto, a partir del domingo 20 de septiembre estará prohibida cualquier prestación de servicio o soporte para distribuir o mantener las aplicaciones móviles de TikTok o WeChat en los Estados Unidos. Además, a partir de esa fecha quedará bloqueada cualquier prestación de servicios a través de la aplicación móvil WeChat con el fin de transferir fondos o procesar pagos dentro del territorio estadounidense. También quedará prohibida la prestación de servicios de alojamiento o servicios de red de entrega de contenido para estas aplicaciones, así como servicios de pairing que permitan su optimización. Cualquier uso del código constitutivo de las aplicaciones quedará también bloqueado. Parece que desde el gobierno de Trump no han encontrado garantías en el acuerdo previo entre Vitedance, Matriz de TikTok y Oracle. Ambas aplicaciones serán bloqueadas de las tiendas de Google y Apple a partir del próximo domingo.